Música Eso para... ¿Para qué dice ahí por ahí? Para toda la familia Flores Saludos Música Para... Todos mis amigos Música Para toda la familia Castiño, señor No Música 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 Para toda la familia Morales Eso ¿Qué familia hay más por ahí? El cheque, para el cheque Sí señor, como no, ahí está Que nos va a llevar para el carnaval Ya dijo el cheque, ándele Música Música Es el cheque, pero el cheque Sin fondo, ándele Continuamos Grupo King Bumba La combinación perfecta Música Vamos agarrando Marejita, sí señor Música Para todas las Cris Cristaleras Música Para esa picocita Música La Chupis Música Chacuarina Música Yasmín, Yasmín, Yasmín Yasmín, Yasmín, aquí en cabina Yasmín Yasmín en cabina Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos a gozar Acharle para Charmín Trae un sonido que suene muy fuerte También aquí en Bumba Que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia Luzcan sus pasos en la feria popular Música Música Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Trae un sonido que suene muy fuerte También aquí en Bumba Que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia Luzcan sus pasos en la feria popular A eso es todo para Jessica Para Sandy Para Andy Charmín De parte de Silvia Que los quiere un chingo cabrones Ándele Música Para el comander Ándele Este ritmo es tan bacán Para todos los amanecidos ¡Muepa! Ahí está para Emilio Y para María Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Para toda la familia Morales Parece Carlos ¿Para qué más? Ya vamos todos a gozar Para el pibes y la goza Ándele Para el sonido Para el sonido máximo Venga También aquí en Bumba Que tiene sabor Y bailarines que bailen la cumbia Luzcan sus pasos en la feria popular Ahí están para todos los chavacos del futuro Parece animal Parece animal Ahí está el animal Vamos todos a romería Sigue con sabor Todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a romería Hay que un sonido Que suene muy fuerte También aquí en Bumba Que tiene sabor Subele, subele, subele La cumbia Luzcan sus pasos En la feria popular Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Para publicidades La feria popular Vamos todos a romería Vamos todos a gozar 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 Vamos todos a romería Para la picroncita Mi cara Ándale Tráete un sonido Que suene muy fuerte Toda mi gente de Guadalajara Jalisco Y bailarines Que bailen la cumbia Luzcan sus pasos En la feria popular Vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Vamos todos a romería, vamos todos a gozar Echale sabor ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Beso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Beso nomás y caballeros! Esta noche la presencia y calidad sonido renegado ¡Ándele! Echale mi llamele